Bien, a ver, ahora he olvidado absolutamente todo el resto de cosas que pudiera haber bajo el agua aquí en este nivel. ¿Hay alguna cosa que nos falte? ¿A dónde voy? No he encontrado a Goomba. ¿Dónde demonios está Goomba? Puede que no esté en este nivel. ¿Qué demonios? Oh, por cierto, mira que bien. ¿Y por qué bien que decir? Uy... No. Tampoco. ¿Dónde está? Ya me perdió. ¡Hola! Puede ser tan... Vale, por favor, de darme lo que tienes en el estómago. Tira, tira, Kazu. ¡Ah! Utilizo plumas para hacer eso. No lo sabía. Me he quedado sin plumas. Pues... Y claro, evidentemente, bajo el agua no hay plumas. ¿Por qué nivel del agua? ¿Por qué? Y ahí abajo necesito la transformación. Nada, me voy por el teletransporte. Cuanto antes salgamos de aquí, mejor. Caverna del gran pez. No sé dónde es esto. Vamos para allá. Hola, gran pez. Oh, claro, la otra zona que vimos aquí no he vuelto a venir desde el principio. Con los nuevos poderes puedo hacer algo. Con los nuevos poderes quiero decir, espero que no haya que utilizar a Kazui porque no tengo plumas. ¿Había alguna cosa aquí que hacer? ¿Había alguna cosa aquí que hacer? ¿Si quiera? Ah, hola. Tú eres el gran pez. No, no piensas. A ver, nos estamos buscando un problema, pero ya... Peor que el otro no puede ser. Mira, no. No le importa absolutamente nada. Y sin embargo, hay un pez con huevos ahí dentro. ¡Huevos granadas solamente! Tengo que apuntarte a la boca. Estoy harto de apuntarle a las cosas bajo el agua. A ver, por favor, o al ojo, tal vez. Buenas, no parece importarle. Mira, es más peligroso que el otro. Es mejor pez que el rey... Guau, 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 este, como se llamara. El de Peewee Herman. No recuerdo el nombre del pez. Me da lo mismo ya. Paso de... Paso de este nivel y paso de todo. ¿Estas escaleras? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué está...? No recuerdo estas escaleras. ¿Hola? ¿Alguien puede decirme...? Ah, sí, el Santuario de las Algas, es cierto. ¿Para qué sirve el Santuario de las Algas? ¡Oh, mira, plumas! He cogido las que no son. Bien, esto va... Este nivel estupendo. Bien, cinco estrellas. No puedo esperar a salir de aquí. No sé si tengo los poderes necesarios para hacer ninguna cosa más. Me dijo... ¡Eh, Billions! Tienes la llave de las taquillas. Sí, sí, ya lo sé. He abierto la casilla. Estaba rota, se veía. No hace falta que me lo dijeras, pero gracias. Voy a ver si a simple vista puedo ver algo más. Si no, salgo de este nivel. Que le den desbloqueo el siguiente. No puedo... No puedo esperar para salir de aquí. Que le den al nivel submarino. No puedo aguantarlo más. Voy a tener que ir a terapia nada más que por el nivel... ¿Por qué niveles submarinos? ¿No aprendisteis nada? Banjo Kazui no tenía nivel submarino. No hacía falta. No es realmente necesario. Lo de la Atlántida y tal es un detalle, pero... Cuando empecéis a meter gilipolleces, se os fue la mano un montonaco, ¿eh? Algo... Algún mal día estaba pasando a alguien cuando se les ocurrieron hacer la mitad de las cosas que hay en este nivel. Mira, me voy a ir. ¿Vale? Y ya está. No, 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 no quiero... No quiero saber nada de este sitio. La Atlántida, si se hundió, fue por algo. Bien, un día está. Hemos encontrado algo por esto, lo del tocadí. Un momento. Ni siquiera hemos encontrado a la amiga de este tío. O no sé qué mierdas. Oye, tú. Tu amiga, de la cual no me has dado ninguna descripción. Por cierto, sí que perdía, ¿no? Mi compañera no ha vuelto todavía. ¿Qué es tu compañera? ¿Es una rana? Es la tortuga, es la tortuga. Debe ser la tortuga. No sé cómo incubar los huevos. Pero que te den. Y el pirata tampoco me dice nada. Y tengo cuatro doblones sin gastar. No sé literalmente qué más puedo hacer. No sé qué más puedo hacer aquí. Me voy a rendir por ahora. Fuera de aquí. Ya volveré. Me están poniendo cómo se consigue no sé qué. Un momento. Goomba. No quiero. Veamos. Vamos a probar. Me están diciendo cómo conseguir la transformación. Que no la he encontrado todavía. A ver si es que me he desorientado ahí. En Atlántida. Nada hacia la derecha. Según dónde estaba la entrada. Que como es evidente no recuerdo. Creo que la entrada era eso. Nada hacia la derecha sería un... Para allá. Ese agujero. Por cual jugaría que ya ha entrado. Hasta el final y subir a la superficie. Cuando encontraras un globo. Veámoslo. ¿Por aquí no había entrado? ¿Por aquí no había entrado? Hola. ¿Qué demonios? ¿Cómo que no había entrado aquí nunca? ¿Cómo es posible? Guau. Me había saltado este agujero todas las veces. Buenas. Eh... No había entrado a cuenta. Tirarme a la piscina va a ser complicado. No tengo el globo de todas maneras. Ahora vuelvo. A ver... ¿Dónde estaba el globo? Lo oigo por ahí. Pero no sé dónde. Globo. ¿Qué demonios? Tal vez en la superficie. Tendría sentido. No. Debe estar bajo el agua. Debe estar underwater. ¿Dónde está el globo? ¿Qué demonios? No es verdad. Ven a mí. Maldita sea. Necesito... Necesito... Ah, hola. Me han mirado por todos lados. Literalmente, unos por el medio. Vale. Ya tengo un nuevo objetivo. Ya sé dos cosas más que puedo conseguir. A ver... Eh... Perdona. Creo que tengo que hablar desde aquí. Sigo diciendo que va a ser complicado tirar el este. Tú tenés globo. ¿Querés dar a Jumba? Sí. Tú tomas. Para ti. No lo quiero, en realidad. Claro. Lo tiré adentro. Magia preparada. Salta dentro de... La piscina de Goomba. Ya digo que... Va a ser complicado. Eh... Casi. Bucea hacia la piscina de Goomba. Bien. Soy... Ah, pensaba que era una mezcla entre una foca y un submarino. Pero no. Goomba llamará esto submarino. Usa el stick izquierdo para controlar y la para hacer cosas. Guay. Gira súper lento. Pero soy un submarino. Ahora ya es oficial. Banjo efectivamente es un submarino. Uy, se mueve rápido. Tengo un sonar. Madre mía. Se van a cagar los comunistas. Vamos. A por ellos. Bien. 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 Me gusta. Vale. Vamos a abusar de todos los peces. Pez de la pieza. ¿Puedo dispararte misiles? Y hacer el sonar. ¿Para qué sirve si quiera? No me lo puedo creer. ¿Por qué eres tan inmune? Ven aquí. ¿Dónde? ¿Dónde se ha ido el pez? Ahí estás. ¿Por qué tengo que utilizar a Kazooie? Que además es imposible coger las cosas que tienen dentro. ¿Por qué no puedo matarlos? Y ya está. La violencia siempre es la solución. Que no dejéis que os engañen. La violencia 100% de las veces es la solución. Y ya está. No tiene más. Estaba intentando situarme. Pero es que esto es súper... ¿Por qué han puesto un diálogo cuando estás cerca? ¿Para qué sirve un diálogo cuando estás cerca del teletransporte y no exactamente dentro? ¿Cuándo la salvé? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué no pueden teletransportarme directamente? Les costaba lo mismo. Caverna del... No, creo que era... Hasta aquí ya sabía un sitio para el submarino a posta. No he visto ningún sitio más donde usar el submarino. Tal vez se pueda usar también para los jefes. ¿Quién sabe? A lo mejor podría haber hecho... A lo mejor podría haber hecho el combate en plan submarino. Que hubiera molado más, la verdad. Pero es que desconocía... Desconocía la existencia del submarino. Hasta hace nada. Míralo. Cómo se ríen de mí los putos peces esos. Me voy a la zona del submarino. Ah, y los torpedos puedo usar al pulpo. Vaya. Tan útil hubiera sido el submarino en todas las... Al fin has bajado, ¿eh? ¿Qué te parecería? Afrontar mi pequeño desafío de tiro. Consigue 60 puntos y te entregaré un premio. Soy súper bueno disparando bajo el agua, como habrás comprobado. Necesito instrucciones, por favor. Dispara las cosas. Lo mismo color de siempre. Verde, azul y rojo. Mira las minas más adables. Es que no sé qué, no te choques con ella. Dispáralas para... No sé ya quién está diciendo. Tres puntos los azules, verdes dos y rojos uno. Bien. Es igual que todos los minijuegos de antes, pero con un submarino con ojos. Tengo de este ilimitado, ¿no? Pues... Vamos a spamearlo. ¿Por qué no? Como siempre, no he fijado cuántos puntos tenía que conseguir, pero... No tengo límite de munición ni de nada. O sea que... A spamear, como si no hubiera un mañana. No veo azules en un rato. Cagas con todos, efectivamente. Ajá. Encontro aquí la buena madre. No sé cuántos puntos había que hacer, pero... 80 me parece un buen número, ¿no? Vamos a llegar a 80 por lo menos. Esto ha sido bastante más fácil que todas las otras cosas que hemos tenido que hacer bajo el agua. ¡Demonios! ¡Desafortunadamente! ¡Has puntuado lo suficiente! Para conseguir mi premio de no poder pasar el diálogo un poco más rápido. Gracias. Siento que... Siento que he hecho algo con mi vida, por fin. Después de todo este nivel que ha sido súper... Deprimente. De nada. No hemos sacado nada en claro. ¿Dónde está la pieza? Oye, ¿dónde me dejáis las piezas? Podéis dármela directamente. Cámara en primera persona, mala idea. Me va a costar más encontrar la pieza que pasarme el nivel. ¡Ah, aquí! En lo más profundo, gracias. ¿Qué? ¿Jugar otra vez? Sabes que no. No hace falta que lo preguntes. Sabes que no. Vale. Vámonos. Hasta aquí. Solo porque sí. Voy a poner la cámara en primera persona. Seguro que no me desoriento un montón. Ahora necesito... Vaya, por Dios. ¿Dónde estoy? ¡Tú! Vale, ya... No, ni siquiera puedo. Ni siquiera es inmune a todo. O sea, el puño te lo craquen. No hay nada que hacer. No puedo pasar... No, el pulpo es inmortal. Nada le afecta. No tiene sentimientos. Sabes que te digo. Me piro. Paso de ti. Eh, espera. A lo mejor el escáner sirve para algo. Aunque no entiendo qué sentido tendría. Me apu... ¿Qué? ¿Qué? Y aún así consigo chocarme. No tiene... ¿Qué? Lo único que puedo suponer es que las ondas microondas del escáner, del sonar, le han frito el cerebro de alguna forma. Ahora, había un pez supergigante. Hola. ¿A lo mejor quieres hablar con mi amigo muchos torpedos? No, porque tú sí que eres inmortal. ¿Qué te hace especial? Misonar. ¿Te afecta? Yo tampoco me... Seamos amigos. Tenemos que buscar a su hijo, Nemo. Creo que si lo buscas en el mismo círculo todo el rato, no vas a llegar a ningún lado. Que te quede claro. Que esto es la película de Buscando a Nemo. En realidad, lo que ocurre es esto. El pez está todo el rato buscando en la misma zona. Nunca jamás, nunca jamás lo llegaron a encontrar. Nemo, como sabéis, al final de la película se lo comen. Y el pez este... Afortunadamente, como es un pez, tiene tres segundos de memoria. No se acuerda de que jamás tuvo un hijo. Y por ello voy a perder vía tontamente. Así que me voy. Necesito conseguir plumas. Y aquí no hay plumas. La salida estaba al lado y he pasado de ella totalmente. Me voy de aquí. Paso del nivel de agua. Os podéis ir yendo todos a tomar por el orto. Los submarinos no funcionan... La verdad, tienes razón. Ahí me ha pillado. Ahí me ha pillado. Tengo que pasar por el pulpo otra vez. Menos mal que los puedo desactivar. Si solo tuviera las capacidades... Si solo tuviera el sentido de la orientación... Sabría por qué tengo que ir. Pero como no, voy a ir por aquí mismo. Que es lo que puede pasar. Podría haber cogido el teletransporte también, ahora que lo pienso. Y ir a la Atlántida, pero... Me gusta fastidiar al pulpo congelándolo. ¿Cómo se les ocurrió el poder de congelar? Con el submarino. No tiene sentido. Estoy cogiendo los mejores caminos. No es por aquí. En algún momento, evidentemente, me desolenta. Ya vale. Gira. No sé si tengo que ir por aquí. Ya he conseguido perderme. Esto no es periódico de transporte. Voy a volver a la Atlántida. Y ya está. ¿Puedo congelar a los peces? ¿O la pez? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Atlántida. Si lo hubiera pillado antes, lo hubiera hecho antes. Vale, vámonos. Vamos. Ya. ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Por favor, tienes que ir. También puedo explotar los peces de globo. Fíjate. Necesito pensar. Me duele el cerebro. Vamos a ver. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué estaba haciendo? Me está tomando por culo. Y... Ah, sí. El agujero este de aquí arriba. Necesito transformarme. Era por el de aquí, por la derecha, creo. Por ahí. Bien. Hecho. Lo tengo. Conseguido. Ya está. Terminado el juego. He ganado. Que el poder utilice plumas es una putada. Ya ha tenido suficiente el submarino. Muchas gracias. Se agradece. Tienes que mirarte las humedades, por cierto. Todo tipo de insectos y de cosas van a invadirte la cabaña. Pero bueno, si tú estás cómoda así, no voy a ser yo quien te juzgue. Ahora, vámonos de aquí. Tendré que volver. Pero bueno. Necesito plumas. Volveré cuando tenga plumas. Sí, tengo que coger la pieza transparente. Mira. ¡Guau! ¡Qué bien la estoy cogiendo! Con todas mis plumas. La cosa es que no puedo utilizarla. El poder de... Del torpedo Kazooie, como se llame en realidad el poder. Que seguramente tenga otro nombre. Si no tengo plumas. Y no tengo plumas. No sabía que necesitaba plumas hasta hace poco. Vámonos. Vámonos. En algún sitio con plumas. Y furcias. A ser posible. Una cosa antes de nada. ¿Qué hay aquí? Nunca jamás. No tengo memoria. Ah, sí. La casa de subastas. Hasta luego. No quiero volver a este nivel. No quiero volver a este nivel. Bajo ningún concepto. Y tendré que volver en algún momento seguro. No quiero. Hacer.